Esta pequeña charla sobre lo que sería en este caso Data Science con Javascript O Javascript para ciencia de datos Y bueno, es tiempo de hablar de esto Me comienzo presentando Mi nombre es Martin Soy desarrollador web UI dentro de Globan Y también apoyo dentro de MetaDeveloper Circles, como en este caso Community Lead, donde organizamos eventos Y cosas por el estilo, de la misma manera También estoy certificado como Huawei Developer Expert para Mobile Technologies Y bueno, hablando un poquito más acerca Del tema, aquí hay tres Lecturas muy recomendadas para que se vean Como en este caso permeando Un poco más sobre el tema, los cuales Desde mi punto de vista son como muy buenos Aportes en este caso para tener una formación Más completa, sobre todo del lado de ciencia De datos y para poder migrar de poquito En poquito a lo que sería en este caso Desarrollo web o desarrollo software Hace Machine Learning El primero es AI Machine Learning for Coders En el cual aprenderemos sobre todo Algunas, en este caso Teoremas o teorías De lo que sería en este caso Análisis de datos, Machine Learning y estadística Desde el punto de vista de promoción Por otra parte tenemos Data Science De John D. Keller De MIT Press Essentials Y en este caso, este libro en específico Se basa más en el conocimiento que hay Alrededor de ciencia de datos Como es la parte jurídica, la parte social La parte de cómo encontrar datos La parte en este caso también ética y moral Y finalmente, mi última como recomendación Es en este caso el libro de Fundamentos de redes neuronales Sistemas difusos y ingeniería del conocimiento De Nikola Kazakov En este caso, este libro es muy completo Es un libro un poco pesado En este caso, porque los temas ya son Un poco más especializados Pero también ayuda mucho para entender Muchísimos teoremas y conceptos De Machine Learning y en este caso De teoría del aprendizaje Para lo que es en este caso De redes neuronales Y bueno, hablemos un poquito Sobre qué es lo que veremos A lo largo de esta plática Sobre todo veremos Cómo es que JavaScript funciona Para ciencia de datos Y por qué en este caso Trabajar ciencia de datos Con JavaScript Que podría ser alguna De las preguntas más interesantes Que nos podríamos hacer A lo largo de esta plática Principalmente Y bueno, en este caso He categorizado los temas Como de sí, no, tal vez Falso, verdadero Y también de múltiples opciones Como para hacerlo un poco Más dinámico En este caso El primer round Que sería como justamente La parte de En este caso Cómo podemos usar JavaScript en ciencia de datos La pregunta es ¿Podemos usar JavaScript En ciencia de datos? Y la respuesta es Sí Pero veamos cómo es que Se podría interpretar O cómo se podría entregar En este caso Dentro de lo que es JavaScript Contamos con Cuatro tecnologías Que actualmente son Las que soportan Prácticamente todo lo que es Procesamiento de datos Dentro de lo que sería Justamente un navegador Y en este caso Tenemos el V8 Tenemos P5 Tenemos lo que sería En este caso Brain.js Y también lo que es TensorFlow.js Que en este caso Es la librería de TensorFlow De Python Pero llevada hacia Lo que sería JavaScript Para que sea soportada Por los navegadores Dentro de lo que sería El trabajo con la API En este caso de TensorFlow Funciona de una manera Muy interesante En este caso Tenemos la API En la cual tenemos Una parte Que sería como la APILaurier O en este caso La capa de la API En la cual podemos Trabajar de una manera Más sencilla Todo lo que son Las interacciones En este caso Es algo más accesible Para el usuario final Que en este caso Serían desarrolladores Que van comenzando Y que es un poco Más entendible Un nivel un poquito Más abajo Tenemos lo que es La OPS AP O la AGR AP En este caso Con esta API Lo que hacemos es Consumir un poquito Más de recursos Y tener acceso A métodos más avanzados Y trabajar de una manera Más dedicada A lo que sería En este caso Teoremas de Machine Learning Y estadística Del aprendizaje Y esta capa intermedia En este caso Lo que será La OPS AP Consume directamente Recursos del browser Y de lo que serían OGS Y en este caso Algo muy interesante Que nos brindan OGS Es el trabajo Del TFS En CPU La memoria del GPU La memoria del TPU Y por otra parte La parte del browser Trabaja con lo que sería El WebGL Para todo lo que es Representación gráfica Y esta arquitectura Es algo muy interesante Porque en este caso Ya es una arquitectura Muy sólida Que nos permite Trabajar proyectos De una manera Un poco más compleja De lo que podrían Haber sido proyectos De lo que podrían ser 2005 O 2010 En este caso La manera en la cual Ha ido evolucionando El entorno web Ha sido muy robusto Y por otra parte También lo que es El JavaScript Engine Ha sido En este caso Mejorado a través De lo que es El Warzone Y en este caso JavaScript no solamente Se ha quedado con animaciones Con pequeños efectos Que se utilizaban Como anteriormente lo hacían Sino que Se ha ido Optimizando Para todo lo que son Las fases del parseo La compilación Y la optimización De código Así como la de Decodificación de código Y la compilación En este caso Con lo que sería Web Ensemble Que es el Webzone Lo que permite Es trabajar Directamente Todo lo que es Hardware A través de lo que sería Justamente JavaScript A manera de intérprete Y al utilizar Esta decodificación Esta compilación Funcionaría como Un lenguaje Semiinterpretado Ejecutando así Un código que en este caso Es más óptimo Y que se code De una manera Más eficiente Le da más poder En este caso Al navegador Para trabajar Procesos un poco Más dedicados Como lo podría ser Análisis de imágenes O reconocimiento De patrones Y bueno Hablando sobre Este esquema Profundizando un poquito Más en cómo Funcionaría Toda esta parte De lo que es El web server Cuando nosotros Tenemos un web rendering Que es cuando nosotros Queremos representar Una imagen Tridimensional O un espacio Tridimensional Dentro de un navegador Funcionan varios procesos En este caso Lo primero que pasa Es que tenemos Nuestro servo Browser En el cual Se va a interpretar Prácticamente Lo que estaríamos Procesando En la parte Del web render Dentro de lo que sería En este caso Nuestro servo Browser Tenemos dos elementos Muy interesantes El más conocido Y el más popular Es el dump Que en este caso Es justamente Lo que nos permite Visualizar elementos En este caso Un poco más Nativos O más naturales De lo que sería La web En este caso Standard Como lo podría ser Etiquetas de HTML Como podrían ser Nuestros estilos De CSS Y también en este caso Los elementos interactivos Con JavaScript Y en este caso Al irse desarrollando Cada vez más En este caso El ambiente De desarrollo Directamente web Hemos tenido Varias integraciones Tanto lo que sería La WebVR Con librerías Como lo es Rust WebVR Con la cual le damos Más potencia A lo que sería El servo Browser Para darle Mayores interacciones Y emular De una manera Más óptima Lo que sería En este caso Procesos O lo que sería En este caso También Proyectos Que integren Lo que sería Realidad virtual Y también lo que sería Realidad aumentada Con lo que sería El webrendering En este caso Se ha optimizado Muchísimo Lo que es El WebGL Commands Y lo que es En este caso También el VR Commands Con lo cual Los renders En este caso Las renderizaciones O la manera En la cual se visualizan Elementos tridimensionales Ha ido optimizándose A lo largo de los últimos años Y con esto También lo que sería La transición De datos O en este caso El envío y manejo Así como Lo que sería El procesamiento de datos Para un manejo Más óptimo Y de esta manera Si vemos Como esta imagen De manera general Podemos inferir En este caso Que la parte De la arquitectura Para lo que serían Renderes 3D Un poco más complejos O para lo que sería Denderización de mundos VR Del lado del browser Ya es más completo Con lo cual Si es que Actualmente Ya podemos hacer Denderizaciones De realidad aumentada O de realidad virtual Dentro de un browser También nos permite La posibilidad De procesar datos De una manera Más eficaz De lo que podría haber sido De pronto En el 2005 O en el 2006 Y que en comparativa Con lenguajes Como lo eran Python, R O en este caso También MATLAB JavaScript ha tenido Bastante desempeño Y ha tenido también Bastante apoyo De la industria Para ir integrando Diferentes elementos Para que en este caso Sea más óptimo Tanto para procesamiento De imágenes Como para Denderización De imágenes O denderización De datos O análisis de datos O minería de datos O procesamiento de datos Y bueno Siguiendo por esta línea Hay alguna pregunta Como muy similar Y justamente Viene en que Anteriormente Se utilizaba muchísimo Python Para trabajar Ciencia de datos Y hasta la actualidad Se sigue utilizando Mucho Python Para ciencia de datos Casi no se sabe O no se escucha De JavaScript Y la pregunta es ¿Es mejor usar Python Que JavaScript En ciencia de datos? Y la respuesta Para esta parte De acá Creo que La podemos ejemplificar A través de En este caso Compararlo Con fuentes oficiales En este caso Si buscamos directamente Información De lo que es Stackwareflow O también En este caso Del blog de Pythonistas Podemos inferir Directamente Que JavaScript JavaScript Ha tenido muchísimo Crecimiento En sus librerías Para Machine Learning Para procesamiento Matemático A través de los últimos años Por ejemplo En la primera página O en la primera gráfica Podemos verificar O en este caso Inferir Que justamente JavaScript Ha tenido un poco Más de aceptación En lo que sería El campo justamente De las matemáticas Aplicadas Y también En este caso En lo que sería En los tiempos De procesamiento Anteriormente Se estimaba Que JavaScript Era un lenguaje lento Pero a lo largo De los años Se ha ido mejorando Bastante Su rendering Como lo veíamos Y también Se le ha dado Muchísimo mantenimiento Y se han integrado Muchísimos plugins Y librerías Y también se ha optimizado Con lo cual Hoy día JavaScript Ya es un lenguaje Un poco más soportado Y también En este caso Más óptimo Para procesamiento De datos O para análisis De tareas Un poco más complejas Y justamente En esta primera gráfica Podemos ver Que justamente Es una comparativa Entre cuánto tiempo Se tardan Justamente Los diferentes lenguajes Para poder hacer Pues en este caso Diferentes tareas En específico Este se ha enfocado En lo que es Análisis de datos Y como podemos ver JavaScript Tiene un desempeño Bastante aceptable Dependiendo ciertos factores Por ejemplo En lo que es Números O múltiplos Random Vemos que Vemos que Javascript Ha tenido Un desempeño Bastante bueno Para lo que es Suma En este caso De elementos Para lo que es Sprint Mandel O un GoodSurf Vemos que en este caso Se comporta de una manera Relativamente Estandarizada O promedio Pero en comparativa A lenguajes Que en este caso Ya han sido Más optimizados O ya han sido Más utilizados Para lo que es Ciencia de datos O análisis de datos En este caso Vemos que las comparativas Son como un poco Diferentes Y tienen mayor soporte Lenguajes como Lo es Python Matemática R O MATLAB Para esto Pero vemos que En otros aspectos También en este caso Javascript Ha tenido bastante incremento O en este caso Un mejor tiempo De procesamiento Por otra parte Si vemos por ejemplo La segunda gráfica Que es esta que tiene Logotipo de Python Que es el de Pythonistas Podemos ver que Las versiones de Javascript Han ido escalando De una manera Bastante Organizada A lo largo del tiempo Pero ya hasta el final Y es que justamente Se estancó Entre más o menos 1995 Hasta lo que Sería justamente 2009 Que es cuando Empieza a salir Xmascript 5 Que sería el estándar De Javascript Vemos que las versiones No eran muy continuas Y que justamente No se le daba Mucho mantenimiento Porque precisamente Al inicio Javascript No se ocupaba Tanto Como se ocupaba Hoy en la actualidad Sino que más bien Aquellos que lo ocupaban Lo utilizaban Para hacer algunas animaciones Para hacer algunas Modificaciones Algunas acciones O cosas por el estilo En ese entonces Se ocupaba más Un lenguaje Que le diera soporte Como lo podía hacer Ruby Y como lo podía hacer PHP Sobre todo PHP Se ocupaba muchísimo Y Javascript Se quedaba un poco En segundo término Hasta que justamente Llegó a la explosión Del ECMAScript 6 Y también en este caso El uso de lo que sería Node.js Del lado del backend Y en este caso A través de justamente Esta nueva integración Y muchos plugins Que han ido saliendo Y muchas nuevas Actualizaciones Y features Del lenguaje Hemos visto que También ha habido También un incremento En cuanto a su uso Su implementación Y su optimización Entonces si lo comparamos Con Python Vemos que a partir De lo que sería La versión 3.4.3 De Python En comparado Con el ECMAScript 6 Vemos que ya también Hay muchísimo más Soporte de Javascript Al igual que ya también Lo hay para Python Entonces ya podemos Como inferir que De poquito en poquito Ya hay más integraciones Hay más librerías Que soportan justamente La parte de ciencia de datos Como lo puede ser Machine Learning Visualización de datos Optimización Análisis O también Web Scrapping Y bueno En este caso Una vez que ya vimos Por qué O en este caso Cómo funciona Javascript para ciencia de datos La pregunta que nos queda es Cómo trabajar ciencia de datos Con Javascript Y también en este caso Hay cosas que Pues podríamos relacionar Con este tema Y bueno En este caso La pregunta que vamos a hacernos Es Principales factores A tomar en cuenta Para un proyecto De ciencia de datos En este caso Con Javascript Y bueno Algunos factores Que tenemos Cuando hablamos Justamente de ciencia de datos Con Javascript Tenemos la parte De lo que es En este caso Funcionalidad Multitreading Tenemos la parte De productividad Y costos Tenemos la parte De visión Interactividad La parte de integración Y la parte de mantenimiento En cuanto a Funcionalidad O funcionalidad Vemos que Javascript Es un lenguaje Muy diverso Es una navaja suiza Y justamente Tal vez Por esta misma Funcionalidad Que es muy diverso Y que en este caso Se puede implementar Para muchísimas áreas Y que tiene como Muchísimos matices Es que de pronto Es un poco lento Pero también por esto Hay muchísimo soporte Hay muchísima comunidad Y es uno de los lenguajes Que en todos lados Se aprende prácticamente En gran parte De los planes de estudio De las universidades Al menos de ingenierías Se muestra Un curso De desarrollo web Y en estos cursos De desarrollo web Normalmente Se muestra Javascript Y PHP Por lo cual Al menos Las nociones De Javascript Estas personas Que se están formando Las tienen Igual en una gran cantidad De bootcamps Y de cursos Se en este caso Se enseña Javascript Por lo cual La parte de la funcionalidad Va muy relacionada Con la parte De el soporte Otro punto A tomar en cuenta Es la parte Del multithreading O en este caso La parte del multihilo Javascript Trabaja sobre un solo hilo Pero lo compensa Con un elemento Conocido como Event loop En este caso El event loop Se encarga Justamente de optimizar Las diferentes tareas Que vamos a ir trabajando Y en este caso Algo a tener en cuenta Es que Javascript A diferencia De otros lenguajes De promoción Es asíncrono ¿Qué quiere decir Que sea asíncrono? Que en este caso Puede organizar O llevar a cabo Múltiples tareas En diferentes tiempos En este caso Las lleva al mismo tiempo Pero no todas Terminan de una manera lineal Como en otros lenguajes De promoción Que si nosotros Tenemos una tarea Primero y otra después Se ejecuta La primera tarea Y luego la segunda En este caso Javascript Por optimización Y justamente por el event loop Tiene algo conocido Como el cal stack Y el cal stack Permite en este caso Optimizar lo que serían Las tareas Para que en este caso Si una tarea Todavía no termina Vaya comenzando Con otra tarea En lo que esa Primer tarea Se termina Como de completar En este caso Lo podemos ver Como lo que sería Justamente Un restaurante En un restaurante Nosotros tenemos Justamente la posibilidad De ir Y pedir algo Podemos pedir Por ejemplo Una maruchan Y si la maruchan Tarda más que un café Ellos primero nos podrían Servir el café Y después servirnos La maruchan Esto depende también Como los desarrolladores Lo trabajen En algunos casos Es muy eficiente Y en otros casos Cuando no se implementa De una manera adecuada Genera muchos problemas Principalmente Porque tenemos Pesticiones que no llegan A tiempo Y procesos que no pueden Funcionar de una manera adecuada Porque no obtienen La data necesaria Por otra parte Tenemos la parte De productividad Y costo Javascript realmente Ha sido en este caso Optimizado a lo largo De los tiempos Y ha tenido muchísimo Soporte Tanto por parte De empresas Como por parte De la comunidad Y el open source Y en este caso Hablando de la parte De productividad Y costo Algo muy importante Que también juega Mucho a favor Como lo veíamos En la parte De funcionalidad Es la parte De soporte Y comunidad En este caso Tiene muchísimos elementos Y también Muchísimo soporte Y por otra parte También viene la parte De la corregada De aprendizaje La corregada De aprendizaje De Javascript Es relativamente Coberta En comparación A otros lenguajes Y es sencilla En comparación A otros lenguajes Entonces la forma O en este caso También la posibilidad De integrar Nuevos desarrolladores En un equipo Es bastante Más accesible Que de pronto Buscar desarrolladores En un lenguaje Que es un poco Más difícil de conseguir Como lo podrían ser Desarrolladores De Golang Y en este caso También la ventaja Que hay de la parte De la comunidad Open source Es que hay muchísimo Mantenimiento a librerías Y también En este caso Hay muchísima En este caso Pollo dentro de foros Y también En este caso Dentro de grupos Por otra parte Hablando de la parte De la visualización Interactividad Javascript Es un lenguaje Que nació De la visualización Y de la interactividad Si bien Ahí por eso Del 2005 Se ocupaba Para hacer animaciones Para agregar Algunos efectos Para hacer Algunos eventos Ahí cuando dabas Un clic Para que el mouse De pronto explotara O cosas por el estilo O sea Hacía animaciones Justamente Estas animaciones Y toda esta interactividad Le ha dado Muchísima fuerza A Javascript Porque justamente En el área De visualización De datos Funciona De una manera Increíble Porque los datos Se pueden representar De manera En este caso En tiempo real Y se pueden agregar Interacciones Para que cuando llegue A cierto evento Por ejemplo Que pase De cierto número Lance de pronto Confetti Y se cierra De pronto La convocatoria Para seguir votando O etc Toda la parte De visualización En este caso Interactividad Es muy rica En Javascript Es muy vasta Y hay muchísimas librerías Así como soporte Para toda esta sección Y finalmente Y que en este caso Si se tienen Buenas prácticas A Javascript Para la parte De visualización De datos Y ciencia de datos Es tanto En lo que son Traders Como en este caso Lo que son Medios de noticias Sobre todo De Estados Unidos Y Europa En este caso Por ejemplo Vemos dos interacciones Muy interesantes La primera Es cuando tenemos Stocks En tiempo real Y se hacen Predicciones Justamente ahí Y nosotros Justamente ahí Vamos como viendo Interactuando Y podemos agregar Algunas acciones Y por otra parte Tenemos la parte De justamente En este caso Visualización De gráficas En algunos casos Por ejemplo Cuando son votaciones En Estados Unidos Hay eventos Muy interesantes Porque las páginas Son totalmente interactivas Y tú puedes ver Cómo van las votaciones En tiempo real Puedes ver estimaciones Y la página También te muestra En este caso Una probabilidad De que sucedan Ciertos eventos O que no sucedan Y en este caso Eso también Le da como muchísimo Matiz O en este caso Muchísimos elementos Para que las personas Interactúen con ese sitio Un poco más De lo que normalmente Interactuarían De una manera habitual Y dentro de esto También algo que me gusta Es que con Javascript Y justamente con este tipo De integraciones La parte de visualización De datos No solamente se queda Del lado de alguien Que está en el lado De negocio Sino que también Llega al lado del usuario Son de pronto Visualizaciones Gráficas Eventos O elementos Que pueden ser consumidos Por usuarios finales Que no precisamente Tienen un conocimiento Muy sólido En ciencias sociales O de pronto en matemáticas Para poder interpretar Una gráfica Sino que con Javascript Y desde un dispositivo móvil Como lo podría hacer Un celular Una tableta O una laptop Ya pueden justamente Ir interactuando Con estas gráficas Ir viendo cómo son Los comportamientos De ciertos eventos Y también en este caso Obtener datos en tiempo real Para saber en ese momento Qué está sucediendo Y cómo se están En este caso Viendo reflejados Los resultados De cierto evento O elemento Y bueno Hablando un poquito Sobre lo que sería En este caso Diversificación O las diferentes áreas Que se pueden trabajar Con Javascript Este es un mapa Muy interesante Que justamente Venía en el libro De en este caso Lo que sería Fundamentos De redes neuronales Sistemas difusos Y en general Del conocimiento De Nicola Casarov Y en este caso En este pequeño gráfico Vemos que tenemos La parte de la minería De datos Descubrimiento Del conocimiento De base de datos Base de datos Big data analytics Tenemos la parte De machine learning Reconocimiento De patrones Estadística Neurociencia computacional Y inteligencia artificial Y algo muy interesante De Javascript Es que ahorita Ya hay muchísimo Soporte Para esta parte De acá Ya hay personas Que se están interesando Por todas estas Diferentes áreas Estas diferentes Secciones O en este caso Podríamos ver Como regiones A través de lo que sería La ciencia de datos Y que justamente Ya de poco en poco Hay cada vez más soporte Y hay más librerías Y también más frameworks Que lo soportan Algo muy interesante Es que justamente Para todo lo que es Reconocimiento De patrones Ya cada vez Hay más librerías Para la parte De machine learning Ya hay más librerías Y para la parte De minería de datos Ya también hay más librerías Con lo cual Se ve que ya También hay Cierta intención Tanto de la industria Como de los desarrolladores Por hacer énfasis En empezar a utilizar Javascript Para hacer Algunos experimentos Y obtener resultados Interesantes Y bueno Aquí viene algo Muy interesante Y es la forma De tratar los datos En este caso La procedencia Y la calidad Afectarán muchísimo Los resultados De un modelo Y es algo Muy interesante Porque con Javascript Justamente podemos Trabajar tanto El consumo de datos Como la limpieza Y el procesamiento De datos Y también podemos Generar más datos A partir de datos Hay librerías Especializadas Para hacer estos procesos Que también generan En este caso Resultados Muy enriquecedores Para el usuario final Como lo puede ser ML5 Pero eso lo veremos Un poquito más adelante Ahora bien Cuando nosotros Trabajamos con este tipo De conceptos Tenemos que tener en cuenta Lo que son las tres Bs De Big Data En este caso La variedad de datos Volumen de datos Veracidad de datos Y la velocidad De procesamiento Y hablando de Javascript Tenemos variedad de datos Sí Podemos consumir Diferentes fuentes De APIs Volumen de datos Sí Javascript puede soportar Diferentes volúmenes De datos Y en este caso Grandes volúmenes De datos Y en este caso Sobre todo Caen del lado De lo que sería Node.js La idea es que podamos Particionar en dos Lo que sería Nuestro proyecto Que no todo Sea procesado Directamente Del lado del cliente Sino que una parte La procesamos En el backend Y de esto Lo podamos hacer A través de lo que Sería el cliente Para hacer visualización De datos La veracidad De los datos Igual podemos Trabajar con Javascript Podemos hacer correcciones Podemos hacer análisis Y limpieza Y también podemos Trabajar lo que es La velocidad De procesamiento En este caso Como les comentaba Una buena práctica Sería en este caso No trabajar Todo lo que sería Javascript Todos estos diferentes Pasos Dentro del cliente Sino seccionarlo Y trabajar Una buena parte Dentro de lo que sería Un backend Con Node.js O con Golang O con Python Y el resto Poderlo trabajar Con Javascript Del lado del cliente Para que el usuario Final tenga Una interacción Un poco más fluida Y que de pronto No se le caliente Tanto el celular Y bueno Hablando de todo esto Justamente Las tecnologías Que más se ocupan Hoy día Para hacer todo esto Son justamente Explotar el motor De gráficos Justamente O el motor En este caso De navegadores Que sería el V8 Que es el más utilizado Las librerías de P5 Y también Brain.js Y la más utilizada Ahorita Ya actualmente Para lo que es Machine Learning Es TensorFlow.js Que justamente Hacen uso De todos estos recursos A través de lo que son Las diferentes capas De la API En este caso Tanto de TensorFlow Como de lo que es El engine De Javascript Y bueno Para complementar Un poquito Este punto Las lecturas Que les recomiendo Como para poder Continuar con todo esto Es AI Machine Learning For Coders Que en este caso Son lecciones prácticas Directamente para Promadores Que se quieren Quieren inmersionar En este mundo Data Science Que justamente Brinda como más Este panorama general Sobre las ciencias de datos Y Foundations Of Neural Network Physics Systems And Knowledge Engineering Que en este caso Se enfoca más En temas O teoremas Un poco más Específicos Sobre lo que es El área Ingeniería del conocimiento Y bueno Ahora La parte del código Algunas de las librerías Más populares Que en este caso Son las que También yo más Les recomiendo En este caso Es D3 Para la parte De distribución de datos Data treatment documents Y en este caso Vamos a encontrar Muchísimos ejemplos En lo que sería Justamente la página Y aquí Vamos a encontrar Tanto lo que son Páginas oficiales Visualizaciones Encontraremos Demos y Sandbox En este caso Sandbox De lo que sería Uso de esta librería Y aquí vienen Muchísimos recursos Y como les comentaba Principalmente Donde se ocupa Este tipo de librerías O donde lo he visto Es justamente En medios de noticias O de comunicaciones Pero también se ocupan En páginas gubernamentales Para mostrar En este caso Cómo son En este caso Los comportamientos Del clima De un huracán De los tornados De pronto Del cambio climático Etcétera Tiene muchísima variedad Y también tiene Muchísimos demos Por lo cual Es una de las librerías Con las cuales Se puede ir Como comentando Para lograr Algunos resultados Muy interesantes La forma de uso Es muy fácil De hacer En este caso Si ya se tienen Buenas bases De javascript Y es una documentación También muy sencilla Y muy simple Por otra parte Otra de las librerías Muy útiles Que vamos a ver Por acá Es esta de acá Que es Emily Fipe En este caso Es una librería Que funciona Tanto con tensorflow Como con otras Como lo puede ser T3 Y sobre todo En este caso Podemos utilizarlo Para lo que es Clasificación de imágenes Para entrenamiento De modelos Y para trabajar En este caso Con teoremas De machine learning Es una librería Muy robusta Que nos permite Trabajar desde Lo que es Procesamiento de imágenes Detección de patrones O en este caso Lo que sería Study transfers Hay muchísimo demo Y también hay Mucha documentación Al respecto Con lo cual En este caso Se puede aprender Muchísimo con esta librería Es posiblemente La librería Más amigable Con la cual Se puede comenzar En el mundo De machine learning Justamente con javascript Y por otra parte Otra de las librerías Que en este caso Son muy útiles Y que de hecho Creo que es la más útil En este caso Y la que tiene Mayor documentación Es tensorflow.js Desde mi punto de vista La que va a tener Mayor soporte En los próximos años Principalmente Porque es Justamente soportada Por google Y hay muchas empresas Que hoy día Ya están utilizando Tensorflow Para sus proyectos Principalmente con python Pero en este caso Tensorflow.js Tiene las posibilidades De soportar modelos Creados En lo que sería python Y en este caso Integrarlos En modelos Del web En este caso Como lo podría hacer Con javascript También podemos Trabajar O ir Entrenando O entrenando Lo que serían Modelos Y también podemos Hacer dotaciones De pronto Con lo que serían Nuestros modelos De machine learning Aquí también Hay demostraciones Tenemos ejemplos Tenemos tutoriales Y tenemos soporte Por parte de la comunidad Entonces es una librería También que está muy completa Que la verdad Ya está muy sólida Y que en este caso Ya también es una tecnología Bastante madura Y también Pueden buscar grupos De estudio Y de ayuda Por ejemplo En este caso Uno de los cursos Que también les podría recomendar Como para que vayan Comenzando con lo que es Machine learning Es uno que tenemos Gratuito Aquí en MetaDeveloper Circles Si ustedes entran En la parte de guides Creo que está como cursos Y en este caso Dentro de las cositas Que tenemos O de los temas Que podemos ir viendo Por aquí Tenemos la parte de En este caso React Native Pero más abajo Tenemos los cursos De machine learning Con los cuales Ustedes también Se pueden como Ir especializando En esta área Y en este caso Especifico En los cursos De machine learning Los impartimos Con PyTorch Pero en este caso Teniendo las bases De machine learning De pronto migrar De un lado a otro Les va a ser Un poco más sencillo Que si de pronto Empiezan como A trabajar Sin entender como Muy bien Cual podría ser Un adulto de aprendizaje Justamente en este curso Viene bastante completo Cuáles serían Como los pasos A seguir Como para poder Pre-entrenar Y también realizar Como su primer Proyecto de machine learning Y entender Las bases O los fundamentos Para poder Encaminarse En este caso En el área Y bueno Eso sería Todo de mi parte Si tienen dudas Pueden encontrarme Como malvabombom Así estoy En todos lados Y también Ahí en el grupo De Facebook The Rapper Circles Siempre estamos Contestando ayuda Y dando soporte Entonces si tienen dudas Y de pronto Están haciendo un demo Sobre integraciones De machine learning O de data science Con javascript Estamos abiertos A apoyarlos Y bueno Chao Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!